Más información www.mesmerism.com 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 No, 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 no Vamos, que la fiche No, Fausto, no hay que hacer un mismo asunto Desde acá para arriba, vamos viejo Si Ayudate un poquito con las piernas Me doy la inalcia No me apoye, no me despido Claro, viejo ¿Dónde hicieron la sentadilla? Vamos, cambio Teniendo la pausa, cambio